¡Gracias! 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 ¡Ha beat ya el mundo! ¡Fa tour, Beto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Lo Boré! ¡Gracias! ¡Gett! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y los querías atornar del pinto ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Lucha Estrema! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Juntos a la merda, juntos a la merda, juntos a la merda. ¡Y siguen a sus manos del rayado! ¡Sigan a sus manos del rey! ¡Sigan a sus manos del rayado! ¡Cantanos los rayos, hai trasanlo! ¡Cantanos los rayos.... ¡Cantanos los rayos! ¡Cantanos, cantanos! ¡Cantanos los rayos! ¡Cantanos seleccionaste! ¡Qué brindis! ¡Qué brindis tolin' ¡Muchas ¿cantanos tu pleasures? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!